¡Ay, amor! ¡Para ti! ¡Ja, ja! Los Unidos Eres lo que yo más quiero Eres tú a quien prefiero Es mi amor por ti sincero Quiero estar sin ti y no puedo ¿Acaso no sufres de estar tú sin mí? Que por tus caprichos me tienes así ¿Acaso no tienes por mí un te extraño? Tú me condicionas a seguir así ¿Acaso no tienes por ti? ¿Acaso no tienes por ti? Eres lo que yo más quiero Eres tú a quien prefiero Es mi amor por ti sincero Quiero estar sin ti y no puedo ¿Acaso no sufres de estar tú sin mí? Que por tus caprichos me tienes así ¿Acaso no tienes por mí un te extraño? ¿Tú me condicionas a seguir así? ¿Acaso dirás lo que hago por ti? ¿O prefieres que me quede sin ti? ¿Acaso no sientas tu mundo extraño? No tengo por qué yo vivir así Los únicos